Hola, soy María, soy residente de segundo año de la especialidad de enfermería pediátrica del Hospital Universitario San Cecilio y ahora estoy rotando por atención primaria en el Centro de Salud de Maracena. Os quería hablar un poco sobre el taller que hemos preparado sobre el primer auxilio destinado a los alumnos de quinto A y B de primaria del Colegio Las Mimbras. Es un colegio que hay enfrente del Centro de Salud nuestro de Maracena. Ha sido una experiencia muy bonita y os voy a contar un poquito en qué ha consistido. Ha consistido en una charla de unos 20 minutos, incidiendo en lo importante que es llevar un orden ante una situación de emergencia. Le hemos explicado en qué consiste la cadena de supervivencia, cómo hacer un buen masaje cardíaco, cómo actuar ante una persona que está inconsciente pero respira, haciendo una posición lateral de seguridad y cómo actuar ante un atragantamiento. Ha resultado muy enriquecedora para los alumnos como para los profesores.